Advertencia. Este capítulo y serie contendrá core, violencia, la palabra que no iré porque me censura, vocabulario y secuestro. Por lo que si eres menor de 17 años, quiera tu propia responsabilidad a verlo, o si eres audífonos para un mejor rendimiento de audio. Ahora sí, empecemos con este episodio. Lamento tu pérdida. Para proteger a los demás, ella decidió el camino de quitarse la vida. Así que a partir de ahora, estás completamente sola. Nadie te ayudará y morirás sola. Lamento tu pérdida. Lamento tu pérdida. Lamento tu pérdida. Canary, 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 canary Canary, canary Isabel, Isabel, ¿dónde demonios estás? Si la quieres ver, deberías esperar No podrás irte de esta escuela, aunque estés con ellos Así que todos están aquí, ¿ve Isabel? ¿Dónde está? ¡Dime! ¡Espera! ¡No te vayas! Reporte y noticiero de Heavily Host El nombre del colegio Heavily Host ha sido manchado por múltiples secuestros Los cuerpos de las víctimas se encontraron en el peor escenario posible Una vez en el colegio se encontraba un profesor con un par de tijeras cubiertas de sangre entre Los detalles del crimen Se mencionó que junto a los cuerpos de las víctimas El día 18 de septiembre de 1973 Es mejor estar alerta, no quiero morir ¿Crees que yo sí? Ambos queremos ver a nuestros padres Tienes razón, hay que ser fuertes En primer lugar, estamos en Heavily Host Y segundo, ¿qué fue la razón que nos trajo acá? Sí está demolido Creo que da muy mala pinta, ¿sabes? Sí, así que busquemos a los demás Connor, ¿crees que podríamos volver a casa con todos? Tranquila Kim, nos aseguraremos de ir todos a casa Sí ¿Dónde estará mi Dorit? Ah, ahora te preocupas por ella Es mi hermana pequeña, ¿qué quieres que haga? Estoy preocupado por ella Además de ver tantos cuerpos muertos Esto ya me está dando muy mala espina Bro, si quieres puedes ir conmigo a buscarla Ella no debería ir muy lejos Bueno, no tengo otra opción Me debes un paseo en caballito Maldito enano Está bien, súbete en mi son Oh, ya están las próximas víctimas salvidas en un plato Sería una lástima sacarles las lenguas ahora Shiro, corre No, 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 no me puedo mover Yo tampoco ¿A quién le cortaré la lengua hoy? Se parece al niño del periódico No le mires a los ojos Adiós, adiós Oni-chan Detente ¿O acaso mi otro Oni-chan quiere morir primero? ¿Qué fue eso? Es uno de los niños secuestrados A la mierda ¿Qué es esa cosa? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, qué asco, boludo Una lengua Wow ¿A quién buscan? ¿Quién eres? No vi este uniforme antes, así que... Soy una persona que murió aquí Y vine a buscar algo que me pertenece ¿Dónde está Midori? ¿Podemos verlos? No No podrán verlos Son espacios cerrados Los cuales, aunque estén en el mismo lugar No se podrán ver Espera A propósito, ¿eres Rinishin Ohara? ¿La que escribió la nueva versión del hechizo? Sí Solo recuerdo que hicimos un hechizo de la amistad Sachiko Para siempre Desapareciste como Nago La que hizo la primera versión del hechizo ¿Hicieron correctamente el hechizo? Sí Puede ser que alguien lo hizo mal Y terminaron aquí Gracias, Rinohara-san De nada Ahora me voy Para ser sincero Es demasiado lindo para esta muerte Deja de decir babosadas Isabel ¿Dónde estás? ¿Isabel? Hola, Damián Estoy jugando con ellas Porque son monas, ¿no? Isabel ¡Aléjate de ellas! No quiero dejarlas solas ¿No quieres ir a casa? Sí, pero Me encariñé con ellas Fantasmas Fantasmas Quienes sean Devuélveme a Isabel ¡Se lo ruego! ¡Devuélvemela! ¡Papé! ¡Te toqué la... Te secaré de ahí, cariño Solo No... No pude protegerla ¡Maldita sea! ¡Tú, tú, 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 t Gracias por ver el video.